Mirando al cielo buscando a un amigo pasado que se me ha hecho sin aviso, se lo llevo el destino que cortas eran las horas cuando él estaba a mi lado y ahora se hacen eternas, su corazón se ha dormido No me digas por favor, que no vuelvo a verte pues para mí la vida no es vida, si tú no estás